¿Qué rola quieren? ¡Chavo de onda! ¿Se la saben? ¡Sí! ¿Cuál? ¡Chavo de onda! Bueno, el mal pedo que estos cabrones no se la saben y nos va a salir de la chingada ¿Pero ustedes la van a cantar o no? ¡Sí! ¿Chavo de onda? ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! Me siento contento en el reventón ¿Qué pasa cuando torrean chavas cuando a las tocadas no? Yo soy un chavo de onda ¡Sí! ¡Se la saben, dos, tres, cuatro! ¡Ay, pobre se los viejos! ¡Ellos no lo pueden entender! Yo soy un chavo de onda ¡Se la saben, dos, tres, cuatro! Me gusta oír a la guitarra cuando empieza a llorar Me gusta oír la batería ¡Redobla! Siento que el cuerpo se me enchina y que las piernas me empiezan a temblar ¡Se la saben, dos, tres, cuatro! Yo soy un chavo de onda ¡Sí! ¡Se la saben, dos, tres, cuatro! ¿Cómo dice? ¡Ay, pobre se los viejos! ¡Se los no lo pueden entender! Yo soy un chavo de onda ¡Se la saben, dos, tres, cuatro! Le digo que ¡Pobres se los viejos! ¡Se los no lo pueden entender! Yo soy un chavo de onda ¡Se la saben, dos, tres, cuatro! ¡Se la saben, dos, tres, cuatro! ¡Se la saben, dos, tres, cuatro! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! ¡Pobres de los viejos! ¡Eso no lo pueden entender! ¡Yo soy un chavo de la onda! ¡Y me gusta el fondo! ¡Me gusta sueltarme la dreña para andar en el rol! ¡Se la aleta de una rola del antiguo atrizón! ¡Siempre me visto de mezclilla cuando a las tocadas voy! ¡Yo soy un chavo de la onda! ¡Eso no lo pueden entender! ¡Ay! ¡Pobres de los viejos! ¡Eso no lo pueden entender! ¡Yo soy un chavo de la onda! ¡Yo soy un chavo de la onda! ¡Te digo que... ¡Pobres de los viejos! ¡Yo soy un chavo de la onda! ¡Yo soy un chavo de la onda! ¡A saltar toda la rata! ¡Ey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!